No más, este, pues, estar aquí, pero bueno, un beso a todos ustedes. Oigan, y vámonos porque el fin de semana se armó, este, una, un zafarrancho en el aeropuerto, ya que llegó Becky G, ya ven que Becky G ahorita es una de las cantantes más influyentes del reggaetón, y, pues, llegó Becky G a México y armó tremendo zafarrancho tras su llegada en el, mirenlo, ahí lo estamos viendo, así fue, mira, vamos a, con audio, Robensito, vamos a escucharlo, por favor, para que la gente, ¿no? ¿Ok? Para que vean todo, la corretiza que se hizo con la llegada de Becky, le querían, obviamente, entrevistar todos, porque Becky siempre es nota, y vean nomás lo que pasó, nos descartó, porque siempre ella se para con la prensa, y de repente, este, pues, ya vimos que se dio a la fuga, y bueno, ok, vamos a, a escucharlo. Bueno, pues, ahí lo estamos viendo, ese es el, el, ok. Ahí está. Bueno, ahí está Becky G, la corretiza que dio en el aeropuerto, este, con todos, con todos, con todos, ahí estuvimos, este, siguiéndola y persiguiéndola, y bueno, después de esto, pues, todo el mundo se enojó con Becky G, ¿no? Pues, todo el mundo puso, qué grosera, qué mamona, qué te pasa, o sea, aquí en México te hemos atendido como reina, aquí haces dinero, aquí tienes muchos seguidores, y bueno, pues, hizo un en vivo, y así es como Becky G, pues, como molesta, se le va a llevar a la prensa mexicana, chiquita. Quería tomar un momento para hablar de lo que sucedió ayer en el aeropuerto, primeramente quiero decir, para todas las personas que estaban ahí, espero que estén bien, sé que fue un momento muy intenso, un momento de locos, sinceramente, es algo que me impactó, de una manera muy fuerte, y quiero hablar de eso, porque, pues, no sé por qué me siento tan nerviosa, perdón, también decir todo esto en español me cuesta. Sé que hay muchas personas que trabajan en ese mundo, que dicen, yo solamente estoy intentando hacer mi trabajo, déjame hacer mi trabajo, mira, yo también estoy intentando hacer la mía, y la mía no tiene nada que hacer, con drama, con ser chismosa, de hablar de cosas negativas en la vida, por favor, por favor, ustedes me conocen. Si hay algo que decir, lo voy a decir. Si no hay nada que decir, no lo voy a decir. Esto es una relación mutual. Si yo te doy el respeto, por favor, al revés también. Eso es la única cosa que pido, por favor. Boundaries, guys, we have to have boundaries. Para mí la ansiedad es algo tan real, y cuando me siento tan incómoda, y me siento como que no puedo conectar, porque no me siento... No sé, no me siento seguro. ¿Sabes? Es como... No sé. Solo puedo... Bueno, pues hay que estar aquí y que, bueno, pues obviamente... Lo que pasa es que esta relación prensa famosos es así, cada uno va a defender su postura. El artista va a defender su postura, el reportero va a defender su postura. Yo saben que creo al final del día, el desmadre ya lo hizo, ya se hizo el desmadre, y ya obviamente, pues, ya se hizo la paramaya, ya se hizo todo el desorden. ¿Y qué va a pasar? Pues nada más esto, un chisme más en la vida de Becky Gill. Al día siguiente va a ser otro, que no quiera dar entrevista, que se va a dar a la fuga, y hablaremos de él. Yo creo que tampoco es para tanto. Hay muchos artistas que no quieren dar entrevistas, pero no importa. Pues un día es uno, mañana se habla de otro, y no pasa absolutamente nada. Creo que sí siempre voy a estar a favor de que el artista se pare dos minutitos, aunque sea un minutito, ¿no? A contestar una o dos preguntas. Miren, lo que me gustó, Jimena Zariñana, lo que hizo, que dijo, bueno, tres preguntas y punto. Bueno, pues ahí está, tres preguntas, y ya atendió la prensa, y cada quien contento y feliz. ¿No? Así es como creo que debería de ser. No le veo el motivo al cual no se haya podido parar a contestar dos preguntas. Pero bueno, ahí está, y obviamente a la gente se le fue encima. De hecho, se tardó en hacer el video. Yo creo que fue tanta la presión que hubo en redes sociales que se tardó en hacer el video, y bueno, pero pues ya lo sacó ahí, ¿no? Oscar de Kitchen, caldo. Ay, mi caldo. Ya lo apagué el caldo. Lo que pasa es que, pues, es para lo de la dieta. ¿Qué hay? Cladista Vilar. 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 ¡Suscríbete!